Hola amigos ahora les voy a presentar lo que es el uso del infinitivo o la forma infinitiva También lo solicita nuestro amigo Juan Castañón de Zacatecas México a quien le enviamos un saludo Juan aquí está tu video ¿Qué es el infinitivo? Bueno el infinitivo es cuando un verbo está sin conjugar Cuando un verbo lleva lo que es to y después lo que es propiamente el verbo Aquí tenemos lo que es to know, el verbo es conocer Infinitivo es to know Si estuviésemos hablando solamente de know sería el verbo en su forma base Cuando tenemos el verbo en su forma base de allí parten las conjugaciones De allí se desprenden las diferentes conjugaciones Entonces aquí simplemente tenemos to know que el verbo está sin conjugar ¿Qué es un verbo sin conjugar? Un verbo sin conjugar es un verbo que no depende de lo que realiza un sujeto Que no va encaminado a realizar una acción por el sujeto Por un pronombre personal como I, he, she, it, we, you, or they O como un sujeto como my teacher, my sister, my friends, mis amigos El verbo sin conjugar lleva a la terminación ar, er, ir Por eso se dice que está en infinitivo Entonces vamos a colocar aquí ar, er, ir Estas son terminaciones en español para nosotros Vamos a ver primeramente donde se encuentran los infinitivos aquí Tenemos to know, conocer, terminación er, to know To transfer, transferir, terminación ir Aquí está otro infinitivo To transfer, transferir Después tenemos to his mind Si se fijan, después de to no hay un verbo Por lo tanto no hay infinitivo Aquí simplemente to es una preposición Que indica dirección Se traduce como a También se traduce como para O se traduce como hacia Entonces aquí Transferir a su mente To transfer to his mind Transferir a su mente Aquí se traduce como a Pero si se fijan indica dirección Hacia su mente Bueno, vamos a ver otro infinitivo To hear Aquí tenemos otro infinitivo To hear And speak Aquí ya no hay I want you to listen Aquí tenemos el infinitivo To listen Después tenemos Later events proved This to be true Aquí tenemos to Y luego el verbo be Si se fijan Tenemos lo que es be Cuando tenemos el verbo to be O lo que es el verbo ser o estar Y tenemos propiamente escrito be Es 100% seguro que está en infinitivo Entonces aquí es ser Terminación er ¿Por qué sabemos que aquí está en infinitivo? Porque no lleva ninguna de sus tres formas en presente simple Por ejemplo, en presente simple es am, es is y es are En futuro es will be O sea, llevaría will y luego be Pero cuando lleva to es infinitivo Cuando lleva am está conjugado con I Cuando lleva is está conjugado con he, con she o con it Y cuando lleva are está conjugado con we, you o they Aquí no es ni am, ni is, ni are Simplemente es to be Quiere decir que está sin conjugar Que está en infinitivo Y se traduce como ser o estar Terminación er o are Después tenemos birds, los pájaros Are not to be Los pájaros no están para ser permitidos para morir Esto es un poco complejo de explicar o de traducir a nosotros al español Porque aquí el sentido de la oración es Que a los pájaros no se les permite morir Así de fácil Aunque es un poco complicado Porque allowed significa permitido Allowed siempre va con el verbo to be Entonces aquí tenemos el infinitivo To be allowed Ser permitidos To die Morir Otro infinitivo Trying Un gerundio To find Aquí tenemos el infinitivo To finish a career Ahora vamos a explicar por qué se usó infinitivo en cada uno de estos ejemplos Ya les decía Para que sea infinitivo tiene que ser el to antes de un verbo Cuando el to no lleva verbo Esto es una preposición que indica dirección Se traduce como a, hacia o para Entonces vamos a ver Vamos a explicar el primer ejemplo That's all I wanted to know Es todo Eso es todo I wanted Lo que yo quise To know Saber Aquí es una oración en pasado simple That's all I wanted Toda esta oración That's all I wanted Es todo lo que yo quise That's all I wanted To know Saber Entonces vamos a poner aquí en infinitivo To know ¿Por qué en infinitivo? Porque Simplemente le vamos a dar esa terminación Ar, er, ir Entonces That's all I wanted To know Es todo lo que yo quise Saber Por eso vamos a ponerlo Con to Para darle esa terminación Vamos al siguiente ejemplo Que es un poco más complejo I began Immediately To transfer Comencé inmediatamente A transferir Aquí Indica dirección Se traduce como A transferir Yo en un video Que les había grabado anteriormente De cuando usar infinitivo Y cuando usar gerundio Les decía Que se usaba Infinitivo Cuando las cosas Las estabas explicando Cuando tenían una razón de ser Esas cosas Nosotros aquí Tenemos una razón de ser Dice I began Immediately Comencé inmediatamente A transferir A su mente To his mind Después dice The desire El deseo To hear De oír And speak El deseo de oír Y hablar Bueno Aquí tenemos una razón de ser Les decía yo Que se usa Infinitivo Cuando Tenemos una razón de ser Una razón de hacer algo Y no simplemente Hacer una actividad Comencé Inmediatamente A transferir To his mind Hacia su mente Hacia la mente De él El deseo De oír Y hablar Aquí la historia Es de un niño Sordomudo Que no quería Ni hablar Ni escuchar Entonces Hay una razón de ser Les decía Que se usa Infinitivo Cuando Queremos Aplicar Cierta sabiduría Cuando las cosas Tienen razón de ser Porque son Sabias Porque por una causa Sabia Las estamos Usando De esa forma O estamos Haciendo las cosas Porque es lo mejor Para nosotros En este caso Lo mejor para ese niño Sordomudo Era Que él Escuchara Que él tuviera El deseo De oír Y de hablar Entonces Por eso Se usa Infinitivo Podemos Podríamos ponerlo En gerundio Si fueran Simplemente Actividades En el video Anterior De cómo usar Gerundios Les ponía yo Que para llegar A una meta Teníamos que hacer Ciertos pasos Un paso En gerundio Otro paso En gerundio Y para llegar A una meta Aquí no hay ninguna Meta Aquí simplemente Hay una razón De hacer las cosas Y eso se pone En infinitivo Entonces I begin immediately To transfer Comencé Inmediatamente A transferir Aunque aquí No indique Preposición De hacia O dirección Se traduce Como transferir Terminación Ir Porque Es un Infinitivo Comencé Inmediatamente A transferir Entonces Es infinitivo Después Tenemos The desire To hear Más bien Podremos decir Que no es Un Infinitivo Aquí simplemente Es dirección Comencé Inmediatamente A transferir Aunque se traduce Como infinitivo Es un poco Confuso De explicarles Pero el infinitivo Concretamente Está aquí To hear The desire To hear El deseo De Oír Terminación Ir To hear The desire To hear Nosotros Nosotros Podríamos Traducirlo También Como el deseo Para oír Y estuviéramos También indicando Hacia A o para Lo que les había dicho Como una preposición Es muy confuso A veces Que cada infinitivo Se puede manifestar Como una preposición De a Hacia O para Pero les decía Cuando tenemos El verbo Después de To No es A Hacia O para Sino Que los infinitivos Siempre se van a manifestar Como A En este caso Aquí A oír O el deseo Para oír Pero la terminación Es ir Es un infinitivo En el número 3 Tenemos I want you To listen And speak I want you Se va a usar el infinitivo Cuando se te pide Que hagas una acción Por ejemplo I want you Yo quiero que tú Listen And speak Que tú escuches Y hables I want you To listen And speak Cuando nosotros Vamos a pedirle A alguien Que haga una acción Se va a poner esta El infinitivo I want you To listen And speak Aquí ya no se pone El infinitivo Simplemente El otro verbo Porque ya es Redundante Después tenemos Later events Proved Eventos posteriores Probaron Esto Proved this To be true Aquí El infinitivo También nos va a dar Esa Como si Dijésemos Esa dirección Los eventos Posteriores Probaron Esto Para ser Verdad Si O probaron Esto O probaron Que esto Era una Verdad Si Podemos traducirlo Así Pero La traducción Más literal Es Los eventos Posteriores Probaron O Demostraron Esto Para ser Verdad Entonces Entonces Vemos que Todos los infinitivos Más o menos Se están traduciendo Como a O para O hacia Pero llevan un verbo Por eso son infinitivos To be true Para ser verdad Después tenemos Birds Are not to be Los pájaros Are not to be No son Para ser Permitidos Para morir Es absurda La traducción Pero ya les decía Que a los pájaros No se les permite O no les es Permitido Morir Entonces aquí El infinitivo Es Para ser To be Permitidos Para morir Lleva un fin Después en el número 6 Ya por último tenemos He's trying to finish Él está tratando O intentando Terminar Una carrera Aquí tenemos un Gerundio Verbo to be Verbo intentar Gerundio He's trying To finish Aquí es como si fuese Una meta To finish Él está intentando O está tratando Terminar Terminación Are He's trying to finish A career Una carrera Nosotros podremos Ponerlo al revés Por ejemplo Esto He's trying O sea He tries Él intenta He tries Finishing Él intenta Terminando Una carrera Pero Se pone Al inicio ¿Por qué? Porque Trying Se debe poner En gerundio Porque Trying Es una actividad Que se hace Él Está intentando ¿Sí? No es algo que intenta Y ya Sino que Él lo está intentando To finish Es como si fuera Una meta O sea A terminar O para terminar He's trying He's trying to finish A career Bueno amigos Esto es todo No quiero que el video Sea extenso Por favor Si te gustó Dale un like Compártelo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós